Aquí estamos de nuevo en una nueva transmisión a través de mi canal de YouTube en el cual les estaré compartiendo como siempre toda la información relacionada a los artistas del mundo de la farándula. Hoy les estaré hablando acerca de una de las cantantes más queridas en Puerto Rico, me refiero a Melina León. Yamilet Yunque Ponte, mejor conocida como Melina León, nació en Río Piedras el 12 de julio de 1973. Además, es una cantautora y actriz puertorriqueño estadounidense de música tropical como la salsa y el merengue. Es importante mencionar que esta reconocida artista ha tenido la oportunidad de cantar baladas románticas incluyendo boleros. Otro dato al cual hay que hacerle referencia es que esta extraordinaria estrella de la música en el año 2010 se dio a conocer en el ambiente artístico interpretando su más reciente sencillo titulado Dos Caras. En noticias de actualidad tenemos que abrió su corazón en una entrevista realizada por el PUT en el cual habló sobre lo feliz que fue su infancia. Bien, mis queridos amigos, lamentablemente hemos llegado al final de nuestra transmisión. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho y hasta luego. Cuídense mucho y hasta luego.